Bienvenidos a mi cocina, soy la chef Lucy Noriega. Vamos a preparar un rico caldo de piedra. Es una receta de origen de Oaxaca, por supuesto, y es muy sencillo, ingredientes muy fáciles de conseguir. Y la verdad es que me encanta esta receta porque es un homenaje que los hombres hacían a las mujeres. Entonces, desde ahí estamos como con el dedito arriba. Los ingredientes son súper fáciles de conseguir. La técnica es cocción con piedras de río. Está muy, muy fácil y vamos a comenzar. Y bueno, vamos a empezar a picar todos nuestros ingredientes para tenerlos listos porque les tengo una sorpresa. Lo mejor viene en el cielo. Ahorita nos vemos. Y lo prometido es deuda. Bienvenidos al cielo con Dinner in the Sky. Con nuestras pirámides al fondo, tenemos ya la terminación de nuestro plato, lo que empezamos a hacer en la cocina, nuestro caldo de piedras. Tenemos ya nuestra guarnición puesta en nuestro plato. El tema aquí y lo importante de resaltar de la receta es que la cocción es a base de piedras calientes. Tenemos piedras de río calientes y es lo que le va a dar la temperatura a nuestro caldo y va a hacer que se cocinen los camarones. Esperamos un momento en lo que toma temperatura nuestro caldo, se sazona, huele delicioso, los perfumes empiezan ya a desprenderse de las guarniciones. Pusimos un poco de hierbas aromatizadas y ahumadas que le va a dar también mucho perfume a nuestra receta. Y bueno, el resultado final, aquí está. Un humeante y rico caldo sazonado, como debe de ser, con nuestras piedras, con nuestros insumos prehispánicos. La verdad, se ve delicioso y huele increíble. Ya nada más nos falta terminar con un poco, le vamos a dar textura con un poco de camote, de yuca, de papa frita. Vamos a poner una hojita de nuestro epazote, que también le va muy, muy bien. Tenemos epazote dentro. Y la verdad, es un plato muy sencillo, pero hay que rescatar nuestras tradiciones prehispánicas, de verdad. Podemos darle un pequeño twist a las recetas milenarias y nos queda una cocina con una propuesta diferente. La verdad, está buenísimo. Inténtenlo en la casa, de verdad, disfrutando con una vista como esta. Increíble como huele. Y terminamos con un increíble bocado de cielo. Los despido desde aquí, desde el cielo con Dinner in the Sky. Vamos a probar.